Porque queremos informarte. Noticel, la verdad como es. Nuevo salario mínimo excluye al sector agrícola, a los que reciben propina y a todo el gobierno. La medida busca aumentar el sueldo básico a 8.50 a la hora para enero del 2022, a 9.50 para julio del 2023 y a 10.50 para julio del 2024. El Departamento de Salud reveló hoy jueves en su informe diario de monitoreo al COVID-19 que 556 personas se mantienen hospitalizadas y 8 personas más murieron a causa del virus. La nueva factura que presenta Luma ofrece menos información que la actual. La Oficina Independiente de Protección al Consumidor objetó ante el negociado de energía la nueva factura que Luma propone utilizar. Para más detalles visita noticel.com o nuestras redes sociales y recuerde bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.